Aureo Jungle En este videotutorial verás que medidas tienes que realizar en una máquina frigorífica para representar sobre el diagrama de presión-entalpía el ciclo frigorífico y determinar a posteriori si el funcionamiento es correcto. Mi nombre es Aureo Cadenas y esto empieza ya. Para dibujar el ciclo frigorífico sobre el diagrama pH partirás de una instalación elemental como la indicada en la imagen y sobre la que efectuarás una serie de medidas necesarias para elaborar dicho ciclo. Para ello vas a suponer que la caída de presión en el lado de baja y en el lado de alta es tan pequeña que la vamos a poder despreciar sin cometer un error apreciable. Esta situación que sería ideal no resta generalidad a las conclusiones que se pueden obtener del ciclo. Para trazar el ciclo frigorífico a una máquina que utiliza como refrigerante el R134A se han realizado las siguientes mediciones. La presión manométrica de baja ha resultado ser de un bar. La presión manométrica de alta de 9 bares. La temperatura de expiración de menos 2 grados centígrados. La temperatura a la entrada de la válvula de expansión es de 30,5. La temperatura a la salida del evaporador, menos 4 grados centígrados. La temperatura de salida del compresor, 61,6 grados centígrados. La temperatura en la entrada del condensador, 53,6 grados centígrados. Y la temperatura a la salida del condensador, 34,5. La tubería de aspiración corresponde con el tramo AB. Para dibujar el ciclo debes iniciarlo por cualquier punto de la máquina. En este caso he comenzado por situar el punto A a la salida del evaporador, donde se ha medido una temperatura de menos 4 grados centígrados y una presión de 1,01 bar, presión relativa. Sin embargo, en el gráfico vienen representadas las presiones absolutas. Por lo tanto, debes pasar la presión relativa a absoluta. Para ello, recuerda, sumamos la presión relativa más la presión atmosférica, por lo tanto, aproximadamente resultan 2 bar. Cuando el fluido llega a la aspiración del compresor, punto B, se ha recalentado, ha aumentado su temperatura, ya que en este punto se ha medido una temperatura de menos 2 grados centígrados. Como la caída de presión en la tubería de aspiración la despreciamos por ser muy pequeña, el punto A y B están a la misma presión, es decir, 2 bar es absoluto, por lo que estarán unidos por una recta AB, donde los vapores se han recalentado. La compresión, el trabajo que va a realizar el compresor, corresponde con el tramo BC. Situado el punto correspondiente a la aspiración del compresor, debes de situar el punto correspondiente a la descarga del compresor. Para ello, se ha medido una temperatura en la descarga de 61,6 grados centígrados y una presión con el manómetro de alta de 9 bares relativos. Por lo tanto, se sitúa a dicho punto recordando que la presión absoluta es de 10 bares. Por lo tanto, el punto C representa la salida del compresor con una temperatura de 61,6 y una presión absoluta de 10 bares. La tubería de descarga, la que une el compresor con el condensador, corresponde con el tramo CD. Finalizada la compresión, el refrigerante fluye por la tubería de descarga y llega al compresor con una temperatura menor debido al enfriamiento de los vapores sobrecalentados ya que el ambiente está a una menor temperatura. El punto D correspondiente a la entrada del condensador tendrá la misma presión que la medida por el manómetro de alta. La caída de presión en la tubería de descarga la he despreciado, por ser pequeña. Resultando el punto D con una presión de 10 bares absolutos y una temperatura de 53,6 grados centígrados. El condensador corresponde al tramo D-G. El gas, que se encuentra a una temperatura elevada, punto D, a la entrada del condensador, al entrar empieza a enfriarse, cediendo calor sensible y disminuyendo su temperatura hasta la que corresponda al cambio de estado a la presión de 10 bares. En este caso, 39,5 grados aproximadamente, que es el punto E. El cambio de estado, como se ha supuesto que no existen caídas de presión, se realiza sobre la isobara de 10 bares hasta conseguir el 100% del líquido, que es el punto F. El refrigerante todavía no ha salido del condensador. Luego el líquido sigue cediendo calor sensible, sube enfriándose hasta la temperatura medida a la salida del condensador, que corresponde con el punto G. Luego el punto G tiene una presión de 10 bares absolutos y una temperatura de 34,5 grados centígrados. La tubería de líquido corresponde al tramo GH. El fluido condensado entra en el recipiente de líquido y fluye hasta la válvula de expansión a través de la tubería de líquido. En todo este estrayezo se desprecian las caídas de presión para facilitar la representación sobre el diagrama pH. El punto H corresponde a la entrada de la válvula de expansión y tendrá la misma presión que la de alta, es decir, 10 bares y con una temperatura medida de 30,5 grados centígrados. La válvula de expansión corresponde al tramo HI. Este proceso se supone adiabático, es decir, durante la expansión del refrigerante, una parte de él se evapora, absorbiendo calor del resto del refrigerante que continúa en estado líquido y disminuyendo así su temperatura y presión. La expansión se produce siguiendo una línea adiabática o insontálpica, desde el punto H hasta el punto I, que coincide con la presión de baja medida en el manómetro, suponiendo despreciables las caídas de presión en el evaporador y en la tubería de aspiración, esto es, 2 bares y menos 10 grados centígrados de temperatura a la entrada del evaporador, punto I. El evaporador corresponde al tramo I-A y, en este caso, el refrigerante, al entrar en el evaporador con un título de vapor de 0,2, esto es, contiene un 80% de líquido y un 20% de vapor. A medida que se produce la evaporación, va disminuyendo la cantidad de líquido en el evaporador y aumentando simultáneamente la cantidad de vapor hasta que alcance la curva de vapor saturado, punto J. A partir de este momento, la evaporación ha concluido, pero sigue absorbiendo calor sensible, aumentando su temperatura dentro del evaporador hasta su salida, punto A. Recuerda que la caída de presión en el evaporador se desprecia y todo el proceso ocurre a presión constante. En la práctica, esta labor tediosa e imprecisa de hallar el ciclo frigorífico a mano se sustituye por la utilización de un programa informático. Como ejemplo, tienes el Solcane, que te permite, entre otras cosas, realizar la representación del ciclo frigorífico y calcular los parámetros más importantes, como son la relación de compresión, el control mágico, etc., que veremos más adelante. Bueno, gracias por haber llegado al final del videotutorial y espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta, manita arriba, y si quieres estar informado de próximos videotutoriales que vayas subiendo, anímate y suscríbete a mi canal a cadenas. Gracias, hasta luego.